Le invitamos entonces a conocer la hueca de los cangrejos de Nayón. Este es un lugar donde usted puede saciar su gusto por los mariscos en la noche. En plena calle Quito, ahí podrá encontrar desde cangrejos hasta pescado al vapor, todo de la mano de una pareja de esposos quienes se dedican a esta pasión culinaria. Veamos. Recorriendo la ciudad hay mucho por descubrir. Lugares llenos de magia, historia y belleza. Y para recorrerlos todos hace falta mucha energía. Por lo que primero hay que alimentarse bien. Y en busca de algo para calmar el hambre, llegamos a los cangrejos de Nayón. Una hueca ideal para los amantes de los mariscos y la noche. Me trajo una amiga y vinimos a probar un día, un viernes por la noche, me acuerdo clarito. Y nos gustó. Tal como lo escuchó, aquí en Nayón usted encontrará cangrejos, pescado, camarones y hasta colada morada en la noche. Marco Chicomín es el chef de los cangrejos de Nayón y nos cuenta un poco de esta pasión que inició hace más de 15 años. Mi suegra y mi cuñada ya vendían aquí el cangrejo, sino que yo le di un toque más costeño. El trabajo es arduo e inicia muy temprano, escogiendo los productos más frescos. En esta labor su esposa, Nidia Tituáña, lo acompaña. Nos levantamos 4 o 5 de la mañana, ponemos a preparar 5. Yo soy la que le ayudo a hacer las cosas finas, nada más de picar el tomate en la paiteña. Él es el de las tacos. Pero el del secreto es este machaleño, quien ha diseñado y creado un aliño especial para que cada receta se convierta en un deleite al paladar. Son creaciones de tantos años que hemos estado trabajando con los aliños para encontrar un sabor perfecto para el pescado. Ellos atienden los martes, jueves, viernes, sábados y domingos. Y quien los prueba, siempre regresa por más. Es un año y medio más o menos que venimos a comer el cangrejo acá, siempre. ¿Qué es lo que le hace especial? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Yo creo que el amor que le ponen para cocinar. La especialidad son los cangrejos con almejas, pero hay de todo para los paladares más exigentes. Muy bueno, hay la tilapia, el rojo como se llama el pargo, son excelentes, muy ricos. Un rico y humeante pescado, unas yucas fritas, el aroma inconfundible de los camarones al ajillo. No se puede quedar con las ganas, venga y pruebe estas delicias del mar. Don Marco y Doña Nidia estarán felices de atenderlo. Todos mis clientes, que sean bienvenidos con su vasita de color amoral. Informó Andrea Valerizo.